Vamos hasta Londres con nuestro analista Javier Oliva. Javier, ¿qué decir? No sé si hay algo nuevo que decir de todo lo que ya se ha dicho en las últimas horas respecto al triunfo de Donald Trump. Hola, sí, Pati, ¿qué tal, Omar? Buenos días. Buenas tardes acá desde Londres. Bueno, hay mucho que decir. Desafortunadamente, este tipo de resultados electorales se exacerban las manifestaciones de xenofobia y de racismo, incluso aquí mismo en Londres, después de lo que ocurrió con el Brexit el 23 de junio pasado. Ahora con los resultados también han comenzado a darse algunas manifestaciones de renovado racismo aquí en el Reino Unido. Y esto es muy peligroso que se esté dando. Por otra parte, Pati y Omar, no hay que dejar de lado un cambio muy importante que va a haber seguramente en materia de seguridad a nivel geopolítico y es la aprobación del consumo de la marihuana con fines recreativos en el estado más grande de Estados Unidos, que es California. Me parece que es muy probable que esto reabra el debate en nuestro país y si no, por lo menos en Estados Unidos, donde también otros cuatro estados aprobaron el consumo medicinal. Con esto ya más de la mitad de los estados de Estados Unidos la usan con esos fines. Y ahora hay ocho estados que tienen el consumo recreativo. Y por el otro lado también señalar la imprudencia de varios legisladores, funcionarios y políticos mexicanos, incluyendo a López Obrador y a Margarita Zavala, en donde no sé si esto vaya a repercutir en el proceso electoral en nuestro país en el 2018, cuando incluso senadores de varios partidos en el pleno del Senado de la República de nuestro país se enfundaron camisetas de apoyo a Hillary Clinton, ¿no? Entonces, y López Obrador hoy diciendo que no pasa nada porque México es un país libre independiente. Se le olvida que hay 10 millones de mexicanos en situación ilegal que pueden sufrir persecución legal y laboral. Es una situación muy delicada, Pati y Omar, y que creo que amerita un análisis muy sosegado, pero sí ágil para poder tener una respuesta adecuada y sobre todo preventiva a la situación que se va a desarrollar a partir del 20 de enero que entra el presidente Trump como el 45º titular del Poder Ejecutivo de ese país. Así es, pues interesante tu reflexión desde Londres. Cierto lo que comentas, hay que también tener tranquilidad. Los ánimos en estos momentos son muy volátiles también, igual que las bolsas de valores del mundo. Y creo que vale la pena hacer un análisis muy concienzudo de que finalmente estamos en un mundo ya muy globalizado donde cualquier decisión de un político con estas magnitudes, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, pues repercute en cualquier rincón de nuestro planeta. Así es, y para nosotros, quiero decirles, Pati y Omar, que aquí ha sido un tema en los medios franceses, italianos, españoles, ingleses, que consulté para esta breve intervención. Bueno, el primer tema que se aborda es el problema del muro y la caída estrepitosa, al menos en las primeras horas, del peso mexicano. Qué bueno que escuchamos ya la intervención del secretario de Hacienda y del gobernador del Banco de México. Pero en los medios de comunicación europeos ha sido una... digamos que con eso abren la mayor parte de los análisis en política internacional a propósito de los efectos de los resultados electorales de Estados Unidos. Entonces, sí es un tema, México es en este momento un tema a nivel internacional en los medios mundiales, porque Donald Trump abrió con el discurso anti-mexicano y si revisamos su último discurso, también cerró con este tema del muro y que los mexicanos somos un peligro para su país. Entonces, es algo más que preocupante la situación para nuestros con nacionales y, por supuesto, para las relaciones entre los dos países. Yo creo que decir o argumentar que no pasa nada, como lo dijo López Obrador, es francamente una muestra de desconocimiento, al menos de un asunto muy grave que le está pasando a nuestro país y que ojalá y no ocurra de acuerdo a las tendencias que se marcaron en las campañas. Javier Oliva, desde tu punto de vista, una cosa hemos visto son las campañas políticas y otra, el momento de gobernar. ¿Podría, por eso te pido a tu punto de vista, podría haber una moderación, de acuerdo con lo que hemos visto, de acuerdo con cómo se ha desempeñado Trump, podría haber una moderación de sus políticas, de sus acciones? ¿Qué prevés tú? Yo creo que él va a seleccionar las batallas que pueda dar. Es decir, veo poco probable, por ejemplo, que disminuya su presencia de Estados Unidos en la OTAN, por ejemplo, o sus compromisos en la lucha contra el terrorismo internacional. Pero, en cambio, relaciones que pueden ser de alguna manera más manejables como la que puede ser con México. Recordemos que, de acuerdo a los perfiles del electorado estadounidense, fueron el segmento más afectado por la globalización, por el Tratado de Libre Comercio, según él, y que este segmento fue el que le dio el triunfo, básicamente. Entonces, a mí me parece que Trump sí va a ir en varias de las tesis que se planteó. Yo creo que el tema de que si iba a mandar a Hillary Clinton o no a la cárcel, pues ya evidentemente no lo va a hacer con estas frases, digamos, de acercamiento que tuvo. Pero, sin duda alguna, va a tener que dar pasos muy consistentes. Hay que tomar en consideración que desde el 2007 un solo partido no gobernaba las dos cámaras y la presidencia de ese país, como ahora lo están haciendo de nuevo los republicanos. Entonces, no va a tener el bloqueo, aparentemente por lo menos el bloqueo del Congreso, como sí lo tuvo Obama durante sus dos mandatos. Y esto puede significar que, insisto, en sus relaciones hacia países que tienen cierto nivel de dependencia, como es el caso de México, pueda endurecer la línea de los Estados Unidos en su política migratoria y de seguridad, que es básicamente el discurso que él mantuvo a lo largo de su campaña, Pati. Entonces, sí creo que estaríamos lejos de suponer que vaya a minorar. Él se presenta como un producto del antisistema, aunque como evasor fiscal también él fue parte del sistema, evidentemente. Pero que sale de todos estos elementos y que, de alguna manera, habrá que tomar en consideración que varios de sus planteamientos yo no dudo que los vaya a poner en práctica. Así es, creo que va a haber un nuevo orden en las relaciones internacionales con impactos que ya iremos viendo. Hay que tomarlo con carma. Me gustaría compartir contigo, Javier Oliva, y por supuesto con todo el auditorio, con Pati, los tuits que acaba de pronunciar el presidente Enrique Peña Nieto. Y dice así, felicito a Estados Unidos por su proceso electoral y le reitero a Donald Trump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral. En otro, el pueblo estadounidense ha elegido a su próximo presidente y confío que México y Estados Unidos seguirán estrechando sus lazos de cooperación y respeto mutuo. Sabemos que la política es negociación y diálogo para alcanzar acuerdos comunes cuando se trata de dos países. Pues ojalá y así sea y vaya en ese sentido. Veremos, por ejemplo, si se mantiene a la actual embajadora muy cercana a Hillary Clinton. Veremos si permanece en el cargo. Yo creo que vamos a observar muy probablemente un ajuste importante y que, como lo plantea el presidente Enrique Peña en sus tuits que acabas de leer, Omar, sí haya esta disposición a la colaboración y este discurso genófobo y racista que caracterizó la mayor parte de los planteamientos del hoy presidente electo Donald Trump, que por cierto es el presidente más viejo que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos como primer término, pues tenga de alguna manera una traducción menos traumática y menos difícil, sobre todo para los millones de mexicanos que viven en ese país y también para las relaciones comerciales tan importantes que tenemos entre las dos naciones. Así es, Javier Oliva, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente también el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México y Estados Unidos son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte. Esos son los primeros tuits del presidente Enrique Peña Nieto en este marco electoral en los Estados Unidos ante un evidente nuevo presidente. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, Pati. Hasta pronto. Hasta luego.